No existe ninguna duda de que Alejandro III de Macedonia, conocido mundialmente como Alejandro Magno, ha sido uno de los personajes más influyentes en la historia de la humanidad. Pero los detalles de su vida, que han llegado hasta nuestros tiempos, siempre están bajo un halo de misterio e incluso de fantasía, existiendo infinidad de leyendas, unas más fantásticas que otras sobre este personaje, pero que sugieren la relevancia de Alejandro para la historia en sí. En el mes de febrero del año 332 a.C., después de llegar con éxito a Egipto e independizarlos del dominio persa y tras ser proclamado como faraón, Alejandro y un grupo pequeño de seguidores se desviaron de la campaña militar que buscaba derrocar al imperio persa, y se embarcaron en una excursión al desierto, concretamente a unos cientos de millas al oeste de Memphis, la capital egipcia de aquellos días. Con el objetivo de visitar el por entonces famoso oráculo de Siwa, dedicado al dios egipcio Amón. Lo que en palabras del historiador de la Universidad de Oxford, Robin Lane Fox, significaría el suceso más extraño en la vida y la leyenda de Alejandro. Para empezar con esta historia, es importante explicar quién era la deidad Amón para los antiguos egipcios. Amón, cuyo significado podría ser el oculto o el invisible, era una de las deidades principales del antiguo Egipto. Ocupaba el cargo de deidad creadora trascendental. Con la onceava dinastía, Amón subió a la posición de deidad patrona de Tebas al reemplazar al dios Montu. Posteriormente, Amón adquirió mayor importancia nacional expresada en su fusión con el dios del sol Ra, convirtiéndose en Amón Ra. Esta deidad estaba representada con una cabeza de carnero, más específicamente un carnero lanudo con cuernos curvos. Amón se asoció así con el carnero. Amón Ra también fue adorado fuera de Egipto, específicamente en Libia, Nubia y en Grecia. A diferencia de muchas religiones de la antigüedad, la religión de los helénicos era capaz de adquirir deidades extranjeras y agruparlas a su panteón de dioses y a su sistema de creencias. Por esta razón, cualquier deidad podría adoptar formas según los diversos lugares y las circunstancias. En la época de Alejandro Magno, Amón fue incorporado al panteón griego y sincretizado con Zeus, el dios principal del Olimpo, naciendo así la deidad Zeus Amón. Como se indicó antes, este dios híbrido, denominado Zeus Amón, tenía un oráculo en el desierto de Sihua, un tramo de árboles y vegetación de 50 millas que se encuentra en las profundidades del desierto del Sahara del Norte. Los oráculos de la antigüedad eran profetas que decían tener una conexión muy grande y privilegiada con los dioses, pudiendo así pronosticar el futuro. Algo que era muy demandado por guerreros, emperadores y miembros de la realeza. Alejandro había escuchado de la reputación del oráculo en cuestión, y de las historias que se contaban de él, entre ellas, las visitas legendarias de los héroes y semidioses griegos, Heracles y Perseo. La extrañez de la visita de Alejandro Magno al oráculo de Sihua es explicada por dos motivos sumamente relevantes. El primero es que representó una de las pocas veces que Alejandro se desvió a un lugar sin importancia para su campaña militar. Y lo segundo es porque de este viaje surgieron una variedad de leyendas e historias hasta un punto sobrenaturales que continúan desconcertando a los historiadores de nuestros tiempos. Según el historiador Plutarco, el viaje no era nada fácil. Alejandro puso en juego su vida y la de sus compañeros atravesando un desierto inhóspito que ya tenía fama de haberse tragado a 50.000 hombres de un antiguo rey persa. El clima era insoportable y los vientos cubrían cualquier señal de camino, dejando a los guías completamente perdidos. Es en este punto cuando las fuentes clásicas de Alejandro mencionan sucesos aparentemente extraordinarios que ayudaron a orientar a Alejandro y a sus compañeros para poder retomar así el camino correcto al oráculo. Según Plutarco, basándose generalmente en Calístenes, quien era historiador personal de Alejandro Magno, dos cuervos en el cielo aparecieron y guiaron al grupo. La opinión de los cuervos también es compartida por los historiadores Curcio y Ptolomeo, quien fue uno de los generales más cercanos de Alejandro. Mientras que para Aristóbulo, fueron dos serpientes quienes aparecieron y guiaron a Alejandro y sus seguidores. Aunque los detalles varían, la implicación de todas estas historias es que Alejandro y sus hombres recibieron algún tipo de ayuda sobrenatural o hasta divina. Una vez que llegaron al oasis, Alejandro fue inmediatamente guiado al Templo del Oráculo, donde fue recibido públicamente por el Sumo Sacerdote. Este lo saludó y fue un momento significativo para esta historia, ya que pudo haber sido utilizado para justificar las afirmaciones posteriores de Alejandro de ser el hijo de Zeus Amón. En la versión de Plutarco, Alejandro fue recibido en el Templo por el Sumo Sacerdote en nombre del dios Amón, como un padre que saluda a su hijo. Curcio también afirmó lo mismo, pero volviendo a la versión de Plutarco, al ser recibido Alejandro por el Sacerdote principal del Templo, el Sacerdote lo saludó en griego, usando la expresión opaidión, es decir, mi hijo. Al llamarlo hijo, se lo reconocía como rey. Este saludo en griego, quizás mal pronunciado por un egipcio, pudo ser confundido con Pateos, es decir, hijo de Dios. Puede que esto fuera lo que llevó a Alejandro a creer que era hijo del dios Amón, según la opinión de Plutarco. Después del saludo, el sacerdote llevó a Alejandro solo a una cámara interior en el templo, donde podría comunicarse con el dios Amón. Luego de eso, no se sabe a ciencia cierta lo que sucedió. Normalmente, un grupo de portadores de botes llevaban una plataforma que mostraba una estatua de Zeus Amón. La persona que buscaba una profecía se dirigía a dicha imagen. la plataforma temblaría en señal de alguna respuesta, la misma que sería interpretada por el sacerdote. Pero se cree que con Alejandro, el nuevo faraón de Egipto, este proceso no se dio. La leyenda cuenta que Alejandro pudo hablar directamente con esta divinidad, sin necesidad de intermediarios. Los historiadores Plutarco, Curcio, Justino y Diodoro manifiestan que le fue dicho a Alejandro que Zeus Amón y no Filipo II de Macedonia era su verdadero padre. Corroborando así la leyenda fomentada por la madre de Alejandro, Olimpia, quien decía que había sido impregnada por un rayo del propio Zeus. Otra de las supuestas revelaciones dadas a Alejandro en el oráculo rezaba que conquistaría el mundo y que nunca sería derrotado. Mientras que Clitarco cita que una de las preguntas que realizó Alejandro en el oráculo fue si su padre Filipo II había sido vengado. Pero esto último tradicionalmente se considera una invención por parte de Clitarco. Plutarco hace referencia a una carta supuestamente enviada por Alejandro a su madre Olimpia en la que le promete revelar el contenido de su conversación con Zeus Amón solo a ella una vez que regrese a Macedonia. Desafortunadamente Alejandro nunca regresó a Macedonia cualquier secreto que éste quisiera compartir con su madre murió junto con él en Babilonia. Plutarco comenta que después de esta visita a Cigua Alejandro asumió una forma de divinidad con los no griegos como si estuviera completamente convencido de su nacimiento y paternidad divinos. Pero Plutarco creía que esta divinización propia era solo una actuación. En otras palabras Plutarco creía que Alejandro usaba el rumor de que era hijo de Zeus Amón para justificar su inmensa autoridad especialmente para los pueblos extranjeros que gobernaba. Las fuentes antiguas comentan algunos sucesos en las que Alejandro es vinculado o mencionado como hijo de Zeus Amón. A continuación algunas citas. Alejandro ordenó a sus súbditos que se refirieran a él como el hijo de Zeus aunque esto causó una tensión significativa entre el contingente macedonio de su ejército. El deseo de Alejandro de hacer postrar a sus súbditos en reverencia ante él fue en parte motivado por su condición de hijo de Zeus Amón. Al llegar al océano Índico Alejandro hizo sacrificios de acuerdo con las instrucciones que recibió de Amón. Se ha especulado que él vio este logro como el cumplimiento de la profecía del oráculo de que conquistaría el mundo. Después de la muerte de Festión Alejandro envió a un emisario a Cigua para preguntarle al dios si su amigo debía ser honrado como un dios o como un héroe. Según algunos relatos Alejandro deseaba ser enterrado en Cigua la casa oasis del oráculo de Zeus Amón. En las décadas posteriores a la muerte de Alejandro sus sucesores acuñaron monedas con su rostro con cuernos un rasgo asociado con Zeus Amón y es de esa misma manera como es conocido en el Corán nombrado como el de los dos cuernos. Sin duda una fascinante y enigmática historia. Comenta si te gustaría más historias relacionadas con Alejandro Magno. Suscríbete al canal para más contenido como este. Sígueme en mis redes sociales los links los puedes encontrar en la descripción de este video.